Tío de mi vida, mira, Miami Epictetus, viste como los artistas, ando con unas mochilitas porque... Ahora me metí a repartirlo, mira. Bueno nada, vengo aquí a una tienda de cámaras, y bueno, de paso que traigo uno de los mejores camarógrafos que tiene Lewis Vickin Toki. Le voy a poner su Instagram, pero aquí abajo le va a estar saliendo ahora mismo. Estamos en una tienda que se llama Murphy, que es de cámaras y venimos a hacer algunos lentes porque quiero adquirir un lente mejor que el que tengo. Entonces le voy a estar enseñando a cómo están los lentes, las cámaras que hay, los lentes, las cosas que hay. Aquí en el imperialismo malo, ya tú sabes, condiciones malas y los pocos recursos que hay en el imperialismo. Sígueme, vamos a entrar a Murphy Camera. Bueno, quiero enseñarte que aparte de tener productos nuevos de paquete que tienen un costo, recuerden que lo de grabadera y esta locura, la fotografía, la película y todo esto es bastante caro, donde quiera, es bastante caro. Pero aparte de tener las cosas nuevas de paquete también, mira, en esta parte están las cosas usadas que tienen buena calidad, están prácticamente nuevas porque tú lo puedes comprobar y tienen un precio bastante económico. Entonces, aquí hay lentes, cámara Canon, cámara Sony, cámara Olimpo, lentes de todo tipo, mira, quiero que veas este lente que está aquí, tiene un valor de 3995 dólares, me cago en todo lo que se ve. Pero con este lente, tú ves el mojóncito que puso Raúl Castro cuando fue a la plaza y se cagó, como anda con el culo al aire, con ese lente tú lo ves desde Miami, tú lo ves. Y también hay cámaras como esta, este tipo de cámara, ¿qué cosa es? Es una cámara vieja. Una cámara vieja, ¿verdad? Bueno, pero hay cámaras viejas, hay personas que quieren coleccionar cámaras de esas, aquí también pueden encontrarse la cámara. Hay Nikon, bueno, aquí lo que más es Nikon, hay Canon, hay Sony, hay Fujifilm, ¿cómo se llama? Fujifilm. Fujifilm, no sé si tú llevas en inglés, yo no. Mira, por aquí, ¿qué coño es esto? Son flashes. Son flashes. Esto es para tirar fotos. No, estos son nuevos. Y por aquí, mira los trípodes. Pero este cuesta 159 dólares. Estos productos valen caro. Y mira, por aquí también tenemos la parte de las luces. ¿No me puedes explicar qué coño es esto, eh? ¿Es una cámara vieja o nueva? Eso es viejo. Ah, eso es viejo. Eso es antiguo. Eso es antiguo, ¿no? Bueno, con esto grabaron las películas de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. ¿Y esta de Kiko es una cámara? Lo mismo. ¿Una cámara? ¡Pero esto es un cañón, che! ¡Qué rico! ¡Guau! Ah, de qué clase de lento. Bueno, no había mucha tecnología seguro, cuando... A ver si me meten a mí, es un regaño por tanto. Después de talking de cámaras antiguas. Ya, 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 ya. De... de Nuki. De Nuki. Pero, pero... Ah, porque aquí tú metes la cabeza. Mira amor, mira aquí hay cámaras de todo tipo y de antigua. Ya tú sabes, esto es... Se fundó la nación de Estados Unidos y mira bien las cámaras. Mira, para que tú veas que iPhone está copiando las cámaras de hace 20 años. Mira esta cámara. ¿No se parece más o menos a la cámara que trae el iPhone 11 horas? Mira. Hace mítico. ¿Se parece? Mira. Eso es copiadera. Estamos repitiendo. No hay nada innovador en este mundo. Mira, quiero que me veas aquí. Mira. Enseñale a la gente como la gente antes pasaba trabajo. Había que meter la cabeza ahí. Tú metes la cabeza aquí. ¿Estás listo? Ríganse todo el mundo. Digan chis. Ahora esta maniguita de aquí enfoca de todo de aquí. Oye, caballero. Esto es imperialismo malo. Imagínate tú la necesidad que hay aquí. Si tú te quieres convertir en fotógrafo o en un cineasta. Pasa mucho trabajo aquí en el imperialismo malo. Porque no hay tienda con maldito consumismo. No hay donde comprar cámaras. No hay donde comprar cámaras. No hay donde comprar lentes. Qué malo está el imperialismo malo. Oye, para las personas que quieran ser libres. Bienvenida a este país. Pero recuerden algo. Para los comunistas o los ciegos de los comunistas. No vengan al imperialismo malo. Quédense en la coyuntura. Porque miren qué malo está esto. Bueno, una vez a Larcón le dijo a las personas. Pero tú no sabes que en Estados Unidos. Si tú no eres quien. No te dejan entrar a tiendas no sé qué cosas. No sé qué más. Mira, yo entré a una tienda prestigiosa de cámaras aquí en Estados Unidos. Todavía no me han votado. Vamos a ver si compramos algo. Sony. Esta es la nueva cámara que voy a empezar a usar en las transmisiones y también para grabar. Esto es una Sony Alpha S2. No es la mejor cámara. No es la última. Pero da una calidad extrema. Y graba en 4K. Gracias. Te lo agradezco a ti. A ti si que me estás mirando. ¿De acuerdo? Tú, tú que me ayudaste en esto. Besito para ti. Ya vieron. Vine aquí a hacer algunas cosas para mejorar la calidad de imagen. Y nada, espero que haya gustado el video. Que hayas visto aquí en el imperialismo malo la escasez de condiciones para los fotógrafos que hay. Como siempre me despido. Por aquí tu habla mierda favorito y me cago en todo lo que se menea. Y nada, espero que haya gustado el video.